Es parte de la tradición de Quetzaltenango, la imagen del Niño Santísimo que sale en procesión de la Catedral para la Casa del Escofrade Mayor. La semana pasada fue la procesión que salió de la Casa del Escofrade a la Iglesia Catedral, a la Catedral Altense y hoy está saliendo nuevamente de la Iglesia Catedral a la Casa del Nuevo Cofrade donde permanecerá la imagen del Niño Santísimo durante el 2010, procedimiento que se tendrá que hacer de la misma manera en estas fechas del 2011 que saldrá de la Casa del Escofrade Mayor para el Nuevo Escofrade, esta es parte de las tradiciones católicas cristianas de Quetzaltenango, ellas son las capitanas.